Lecturas de hoy. Martes 9 de mayo, martes de la quinta semana de Pascua. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos. Volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe. Diciéndoles que hay que pasar muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Que todas tus criaturas te den gracias, Señor Que te bendigan tus fieles Que proclamen la gloria de tu reinado Que hablen de tus hazañas Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Explicando tus hazañas a los hombres La gloria y majestad de tu reinado Tu reinado es un reinado perpetuo Tu gobierno va de edad en edad Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Pronuncie en mi boca la alabanza del Señor Todo viviente bendiga su santo nombre Por siempre jamás Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos La paz os dejo, mi paz os doy No os la doy yo como la da el mundo Que no turbe vuestro corazón ni se acobarde Me habéis oído decir Me voy y vuelvo a vuestro lado Si me amarais Os alegraríais de que vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Os lo he dicho ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda creáis Ya no hablaré mucho con vosotros Pues se acerca el príncipe del mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo comprenda Que yo amo al Padre Y que, como el Padre me ha ordenado Así actuó yo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús